Hola, soy Traxin y estamos aquí preparados para jugar con Xavi. Hola, Xavi. ¿Eso es tu presentación? Xavi, por favor. ¿Eso es tu presentación? O sea, ¿esa voz entre sensual y cocainómano, esa es tu presentación? A ver, esa es que hay un problema. O sea, siempre que Xavi y yo empezamos a hablar por conversación, él se habla con un hola. Ah, bueno, sí, eso sí, pero coño, porque es en privado y tú aquí, está aquí un poco loco. Pero no, me parece correcto. Bien, vale. A ver, vamos a poner nuestra situación porque llevamos un tiempo sin jugar. Creo que al final del muy épico capítulo anterior, que podéis ver en el canal de Xavi, declaró la guerra santa por el Ducado de Barcelona. Sí, es verdad, declaramos la guerra, pero porque estaban rebeldes y querríamos aprovechar la situación. Así que vamos a mandarle una oferta de unirse a la guerra. ¿A quién? A nuestro señor. ¿Te ha llegado algo? Sí, pero guerra santa me voy a ir por Barcelona, pero si ya estoy. Ah, no. No, pero es para unir a tu movido. Ah, vale. Por favor, acepte mi oferta para participar. Sí, sí, vale, vale, ahora sí. Vale, pues ahora ya estoy de facto participando y puedo ser violado también. Ay, va, hay gente en mi reino que se quiere rebelar y esas cosas. Pero esperemos que no lo hagan. Así que vamos a preparar nuestras... ¿Por qué me odia todo el mundo? Creo que murió mi rey y eso explicaría bastante por qué me odia la gente. Tirano. Uy, wow. ¿Será porque eres un tirano? Parece que he incurrido en tiranía en algún momento de mi vida. Quizás. No sé a qué se refiere esta gente. Ya, ya, claro, claro. No, de verdad, ni idea. Claro, claro, claro. Bueno, pues estamos en guerra para la Guerra Santa y vamos a intentar pelear cuando tú quieras. Empezamos ya... Bueno, vamos a ir dando ya, Play. Es que no sé si me compensa más. Espera que se me refieren un poco las tropas y te ayudo. Levanto lo que tengo ya porque no es mucho. Hay que... Tengo que decir que estamos en epidemia. El mundo está solo por tres epidemias y en nuestro reino se está empezando a extender el tifus. Lo cual es un problema bastante grande. ¿Para cuándo el invasión es ajonas en catalán? Por cierto. El invasión es ajonas determinado. No sé si lo sabías. Vale, pues ¿para cuándo el más invasión es ajonas en catalán? No sé, eso habría que... Ah, eso habría que mirarlo. Pero, mira, mi... Y el incluso más invasión es ajonas en el Victoria 2. Vaya, tenía un asesinato pendiente. Ahora no sé a quién tenía que asesinar. No, este no. Ah, vale. Sí, ya está, ya está, ya está. No, tranquilo. Tú eres Galip del Umayyad Sultanato, ¿verdad? ¿Quién? Tú eres Galip. Galip, el de Umayyad, sí. El sultán, joder. El rey. Ah, vale. Ya sé quién es. El Emir Abdalá, el usurpador. Es el que quería matar. Mierda. Descubrió el estiércol. El que está en Lisboa. ¿Sí? Sí. A ver. El que le están asediendo unos vikingos, a esos. Te apoyo al complot, sí, eso. Ofréceme. Ofréceme, esto se puede hacer, estamos en un tiempo. Vale. Ahora quieren matarlo. Lo del pozo estiércol no ha funcionado. Ahora quieren matarlo con, lo diré, con flechas. Que será más lógico, quizá, ¿no? A ver. Estoy construyendo hospitales antes de que la cosa vaya más. Y creo que haces bien, ¿eh? Porque en general... Guarnición cero. Vale. Tú eras también señor de Nadarra, ¿verdad? ¿De dónde saco yo tanto dinero con lo deuda cuesta en el último? Buenas noticias. Los mercenarios se emboscaban en el carruaje del Emir Abdalá II y acabaron con elementablemente el conductor sobrevivió y vio más allá de los disfraces. ¿Cómo va a ver los disfraces? Es decir, inútil. En fin. Te ha intentado asesinar. No, a mí no. Yo he asesinado a alguien. Vale, aquí, aquí... Vale, es que... Vale, nada. ¿Por qué? ¿Qué quieres matar a mí? Vamos a ver los complots. Es que pensaba que estaban confiando para asesinarte, tío. Y estaba como... Sí, un tal Kivinan, pero bueno, no tiene suficiente poder para asesinarme, así que me río y ya está. Vale, a ver, cuando esté esto en 1737... Vale, otra facción peligrosa. Se está empezando a gestar ya. Uy, va. Tengo aquí una rebelión bastante importante. De mi cuñado. ¿Por qué? ¿Qué manía? Esta serie está siendo muy de rebeliones, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco no es nada nuevo. El Crusader King es una de las cosas que tiene, es que salen rebeliones por doquier. Es que creo que es como, incluso, un poco exagerado, ¿sabes? Vamos a levantar nuestras... Uy, qué poco tengo. Ya, yo tengo que hacer más edificios todavía, tío. De hecho, voy a hacer un... Debemos construir más cosas. Un monte de camellos. Tenemos camellos en Zaragoza, tío. ¿Qué te parece? Zaragoza. Justo. Siempre digo lo mismo, ¿eh? Gua, qué ganas tenía de jugar. Es que he hecho mucho menos... La verdad es que sí. Que habría que intentar dar una risa con el turno de vuelta, ¿no? Han empezado mi serie con lo de los personajes históricos. Y aquí hagas uno. La gente se ha volcado. ¿Cómo se llama? Jaume I. El Conquistador. El Conquistador. Creo que me van a faltar comandantes. ¿Me lo parece a mí? O sí, me van a faltar comandantes. Vamos a poner comandantes. Tienes 8000 judíos. Bueno, 8000, 8000... Tengo 2.000. Hombre, la revuelta que estamos atacando tiene 16.000. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero bueno, también se está pegando con lobos. Claro, pero sí hay que intentar aprovechar y aunque sea, sería el Condado. El Ducado, perdón. Y ahora yo levantaré mis tropas también para echar una mano. He levantado todas las levas y vamos a atacar rápidamente. A ver si podemos hacer una Razzia bastante rápida. Me hace gracia porque dicen... No, es que me llegan rumores de que quieren asesinar a tu esposa. Y digo, bueno, voy a mandarla a seclusión, ¿no? Entraré a lo de las esposas y digo, ostras, que tengo más de una, ¿sabes? ¿Cuál es? Claro, es verdad lo que tiene. Oye, mira, a mí me ha salido. Una de tus queridas esposas desea la posición de primera esposa. Yo he intentado cortejarte para que ascienda en esa categoría. Sí, esa es mi primera. La opinión de Sultana. ¿Cuál es la primera? A ver qué ahora no sé. La primera es Yeli. Y la segunda es Yacta. Yacta. Pues, 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 pues... No sé. Sí, creo que la voy a poner porque tiene buenos cuidados y padece de lues y no es bueno. Sí, ella será mi primera esposa. Lo siento. A ver si alguien se ofende. Ella tiene la mejora. Me he esforzado por mejor a la heredad de mi señor. Efectivamente, he recogido frutos de mi trabajo. Seguro que le complacerá. Bien, mandárselo a mi señor. Ah, me he intentado mandar a tu señor. Oye, ¿pero me falta un comando? No. Ah, sería la volación suficiente. Te llégarse algo. Hombre, eso es mi señor. Efectivamente. Oye, ¿no tendrás así alguna hija? Alguna hija, alguna hija. Tengo una hija. Muy jovencita. Me cago en la hostia. Venga. A disolver tropas. Qué lástima, tío. Qué caca, tío. Bueno, pues habrá que... Ahora hay que intentarlo. Hoy en otra ocasión. Oportunidad fallida. Pero, en fin. No nos vamos a quejar. Facciones peligrosas. ¿Qué pasa con las facciones? ¿Qué pasa? Si son unos pesados. Mi primo. Echate el terrible. Emir de Aragón. Emir de Argel. Ah, este eres tú, ¿no? Sí. Quiere que case a su heredero con mi... Bueno. Venga, me parece bien. ¿Sí? Sí. Es un poco abrencita aún, ¿eh? Pero bueno. Siempre podemos anularlo y mandarte... Y hacerte ejecutar, así que... Ah, vale. Es el título de Argel. León con quien está liado. Porque me he caído con ganas de... Me he caído con ganas de guerra, ¿eh? León. No está liado con nadie. Tiene pactos de no agresión. Pues venga, dale calla. El problema es que puede ser guerra religiosa. Espera un momento que regenere... Sí, que intervengan los franceses, sí. Espera que regenere un poco más y que los vasallos se relajen un poco por el tema de las levas. Porque no ha pasado nada. O sea, ni un mes. Y ya me ha salido lo de levas de vasallos demasiado activas. Digo, qué pesados sois. Es que leí el otro día sobre el tema de las fechas de inicio del crucero. Se dicen que esta es como muy estática. Que en general cambia muy poco el mapa. O sea, que igual... En otra sería más sencillo. Pero bueno, así tenemos la gracia de tener que derrotar a los franceses. Evidentemente. Evidentemente. Porque, ¿qué es si no, en esta vida, si no derrotamos a los franceses? Exactamente. Uy, ¿puedo crear el reino de Navarra? Pues... Y el reino de Galicia. No. ¿No? No. Este es mi barca, yo el emir de Navarra. ¿Cómo te voy a crear? Es contraproducente liberarlo. Mi tío. Pero está encerrado. ¡Oh! El destino me sonríe. Mi esposa está embarazada. Estupendo. Es que no voy a librar a la gente que le caigo mal. Tear piedras sobre mi propio tejado. A ver, más tamaño de guarnición. A ver. Desterrar. Revocar títulos. Y le revoco el dominio de Jeque de Tanger. Vale. ¿A quién vas a hacer eso? No, al de Tanger. Que lo tengo encerrado por ahí. Y encima que es mi tío. Vale. Espérate un momento. ¿A quién le podemos dar el ducado de Tanger? Tenemos por aquí... Un bastardo. Oye, un bastardo, pero cuidado, ¿eh? Cortesano. Batulna. Vamos a reclutar a un noble. Invitar a un noble a la corte de nombre Hassan. Dios, qué territorio más raro es esto. Excelente. Venga. A ti. Otorgar título ascendado. Duque Jeque de Tanger. Incluir títulos menores. Venga. Y le hacemos Jeque de Tanger. Me parece correcto. Y ahora voy a crear el título de duque de Tanger. Vale. Crear. Damos. Y si lo vamos a dar a este, al duque de Tanger. Duque Jeque, Sevilla, Segoi. ¿Dónde está? Ah, eliminato este. Incluir títulos menores. A enviar. Los campesinos de Sevilla están muy separados y dispersos. ¿Qué ha pasado en... ¿Eh? Francia. Dale, chau. Una provincia de Tangeros. Sí, un destelente. Sí, vale. ¿Qué ha pasado en Francia? Una nueva rebelión. Sí. ¿Qué hacemos? Ataca. Ataca, pero ya saco. Venga, pim, pam, pim, pam. Pepín. Revuelta francés. Declarar guerra. Por Barcelona, Guerra Santa. Enviamos de nuevo. Segunda guerra. Vamos a levantar de nuevo las levas. Aquí intenta ir rápido en esto. Nada, sí, hombre, sí. Pero que no es tan fácil. Tengo un poco de lag, ¿eh? ¿Tienes lag? No, o sea, digamos que cuando hago las acciones tardan un poquito en hacerse. Puede ser... Esa mala rebelión de tus más esposas está muy molesta. ¿Qué le has hecho? ¿Algo le habrás hecho? Pues voy a ejecutar a mi esposa. Una lástima. ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque está conspirando para envenenarme. Fíjate. Pero era mi hermano, ¿no? Laila Mubarakirid. No, ahora te lo digo. Ah, no. No, no sé. Ah, sí, sí, sí. No, Saman. Pero tú estás casado con Mónica y con Salamán. ¿No? Sí, bueno, ahora me faltan esposas. De hecho, voy a intentar conseguir alguna. Bueno, a Salamán me la toques. No, no. No te lo permito, porque es familia. Y entonces ahí sí que te curto. Vale. Un buen puño de guerreros. Vamos a entrar por Tarragón ya, antes de que la cosa se llevas. Y va, facciones peligrosas. Espero que no se nos rebele nadie en medio de la guerra, porque si no vamos a tener un problema. Mi señor creo que puede, para que no se asocie, aceptar, amenazar al vasallo. Estoy intentando frenarlo, a ver. ¿El qué? ¿El complot? Coño, el complot. Ah, vale, vale. Yo he intentado dar un par de regalos y tal, pero macho, son muy pesados. No sé cómo es de tirano y no sé por qué. Yo juraría que no he hecho nada de tiranía. Enviar, acabar con complot. ¿Y qué dinero? Y aquí a ti te voy a matar, complot para matar, hazlo. Vale. Tengo una pequeña revuelta. ¿Qué dices? ¿Dónde? Nada, en mis territorios insulares. Joder, es bastante genio. Voy a intentar llamarte. ¿Estos 1.400 soldados? Sí, por ahí. Están en Navarra. Pero tú no eres señor de Navarra. ¿Te puedes unir a mi perra? Es que me echarías un cable. Atacarlos en Barcelona, tío. Espérate un momento, que estoy liado ahora. Quemando herejes. Te vendría bien. O sea, por limpiarlos, ya sabes. Es que si no, se acumulan. Es que no puedo pegarles, eh. No puedo atacarles. Tú también no. No, ¿cómo que nos puedes atacar? Son rebeldes, ¿no? No puedo. ¿Los de Barcelona, en serio? Ah, los de Barcelona, sí. Sí, sí. Pues eso es usted decir. ¿A los rebeldes de Barcelona, sí? Pero espera. ¿Por qué voy a atacar cuando me van a atacar a mí? Inferior es el número. Oye, pues ahí son retarders. No me hagas el feo, hombre. A ver, cómo va la batalla. Pues lo batalla bien. Si lo tienes que reforzar, mejor, claro. Ah, pero ellos van a reforzar, creo, eh. Pues yo voy a reforzar con estos de aquí también. De momento están pillando muy fuerte. Están pillando, están pillando bastísimo. Bien, bien. Es que, es que, ¿cómo pueden aquí encender la, la... Y además, si se centran en ti, al menos con esta cantidad de tropas, creo que se alargará la guerra. Y eso te permitirá, pues, eventualmente tomar... No, a mí lo que me da miedo es que matar a todos los rebeldes, lo que haga es que... Es que firmen la... O sea, que firmen la paz y rápidamente, y eso sí que sería un inconveniente. Pero esos puntos no los estás ganando tú, ¿cree? O sea, los estás ganando tú y no el enemigo. Ya. Digo, bueno, ya veremos. Ok. Vale, 23 puntacos. Venga. 23%. Vamos a mandar otra vez a atacar aquí. Vale, yo tengo... Me están aseñando un alto aragón, los hijos de fruta. El problema es que no puedo... No puedo enviarte... O sea, no puedo meterme en la guerra. No, no te preocupes. Nos apañaremos. ¿O no? ¡Oh! Mi esposo vuelve a estar embarazada. Es de época de... ¿En serio? Madre mía, qué mierda de hijo. Época de gusto y armonía. ¿Y por qué es tirano mi rey, tío? Es que me gustaría saber lo que hizo. Yo juraría que no hice nada, pero igual la leí en algún momento. No es problema. Ya, pero... Tengo un aprendizador de tirano. Como ejemplo. ¡Uy, estupendo! La gente se ha convertido en Granada. Estupendo. Se ha muerto mi heredero, tío. Y ahora tengo otro heredero. Hostia... Qué putada. Uy, sí. Oye, ya hay un montón de wardscore, ¿eh? Yo creo que vamos a ver... 41%, pues la verdad es que sí. Cataluña restaurada. A la verdad ir así. Y al verdadero gobierno. Ay, vaya torta que acabo de meter al micro. Pues no le golpes, tío. No te he hecho nada. ¡Ahora te vas a... ¿Qué sabes? ¿Qué sabes tú? Ya, eso es verdad, ¿eh? Te hablo desde el ignorancia. Efectivamente. No, no, no. Si te empiezo a estar enfermo, me cago. Ay, ay, ay. Mira, con un poco de suerte, a ver si estos van a matar a los... No, no van a matarnos. ¿Qué ves que te manda algo de dinero? ¿Un regalo? No, muy bien. O sea, en principio no voy a necesitar reclutar soldados. En principio, igual. Eventualmente sí, menos. Uy, mi esposa ya te es ya que he hecho de mis frecuentes ausencias. Y así cuando veis que, mujer, estoy en una campaña militar. No puedo ir a estas partes. Vi que tenía hora de sobre y decidí comprarle algo bonito. Que hizo una joya. Un brazalete, un camaceo. Lo que desea son pendientes de Rubí. Venga, va. Vamos a tirar. Pon unos pendientes de Rubí. Que nos sobra la pasta. Dios, mi médico me está haciendo hacer un ritual extraño, tío. Uy, uy, uy. Lo de la cabra y tal, no lo veo, eh. Yo tampoco lo veo nada. No lo veo yo. No funcionó bien la última vez. Ah, por cierto, ¿con quién está en guerra? Ah, cabrón. Que le estás atacando tú al rey de Asturias. ¿Eh? No. No, yo eso no. Joder, tía, no me jodas. Estás atacando. No, pero espera. Defendiéndose contra el Emir, el terrible. Contra el jeque Aram. O sea, os habéis lanzado todos ahí como hienas. A abatarlo, eh. He muerto, tío. Hostia, has perdido el hacha roja Iza. Interesante. Inspirantes. Supongo que la lanzaste y la perdiste, ¿no? Mira, ¿cómo que...? Ah, le he perdido. Qué lástima, tío. Sí. Espera que estos vuelven. Creo que no han aprendido una lección, tú. Pues mejor, tío. Más como más. Estos cristianos son un poco tontos o como da el tema. Bueno, al menos este rey ya no. A ver, 1.200 de infantería, mucha infantería ligera, mucha caballería, eso sí. No me voy a arriesgar a perder más tropas, así que voy a reforzar. Y ya luego ya la serie de la herida continuará. Ah, privas bien ahí, creo. Sí, sí. Pero bueno, nadie se murió de por ser prudente. Ya, eso es verdad. Bueno, quizás sí. Quizás sí. Vale, creo que eventualmente podría ganar las rebeliones. Con paciencia. Espera, aquí vienen más. El pacto defensivo. Vale. Joder, qué susto. Por un momento me he asustado y he dicho, ya está. Ya no se han vuelto a... Oh. Otro ataque. No aprenden, eh. Oh. El rey pepina en persona lidera el ataque, eh. Eh, pues esa batalla, Xavi, creo que te va a dar. Hostia, 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 hostia. Traction, necesita la ayuda, eh. Sal de ahí. Mi comandante fue en rinconé. Muy bien, ha muerto uno de mis comandantes. Vale. Vale. Oh, qué lástima. No, 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 no. Ya no. Uye, huye, retírate. No puedo ir, ahora. Ah, te han pillado un ejército. Bueno. Tampoco has perdido tantos puntos, creo. No, espera. Que aún no he acabado la batalla. Ah, vale. Ahora. Bueno. He perdido 4.000 hombres y él apenas 2.000. No, no ha sido un buen resultado. Oye, cabrón. Ahora, ¿y ahora quiénes son estos? Que me dejéis, que me dejéis. Cabrón. A ver. Ay, me obligarás a hacerlo, ¿verdad? Me obligarás a hacerlo. Bueno, pues nada, oye. Voy a hacerlo a economía. Os vamos a reclutar mercenarios. Ya era demasiado fácil, yo creo, Chavi. Los Tuarek, la compañera, la compañía Bereber, los Mamelucos, no, Mamelucos no. Esto es muy caro. Tú sí que eres Mamelucos, Chavi. Yo cuando acabé con mis guerras te he hecho un cable, pero ahora está imposible. Vas tarde, vas tarde, Raúl, vas tarde. Bueno, he reclutado a la compañía Bereber, que dicen, tienen muy buenas... Son mil, tío, la madre que los parió. Tienen muy buenas recomendaciones. Sí, la verdad es que sí, van a saco. A ver si se van yendo hacia el norte o algo. Ah, mira, ese tío, pues mejor. Oye, pues alarga la guerra y que pierda, no. Es un poco pasado. Joder, ¿tú sabes lo que me ha costado tomar esos territorios para que venden estos cabrones aquí? Tampoco, tampoco. A todas las noites. Pasa que tienes pocas tropas, obvio. Sí, no sé. Sí, me van a estar pillando esto todo el rato. A ver, te voy a invitar a que te unas un complot. No sé, creo que no puedes. Ah, pues estuve yendo, le asedías algo, le aguantas en montañas como la otra vez. Sí, sí, no. Ya, ya, pero... Coño, ¿qué pasa con los comandantes? ¿Qué pasa? ¿Muerto todo? No, o sea, es que los quitan. No sé por qué se salen los comandantes. No entiendo. Hasta un cristiano. Bueno, venga, la fiesta. Bueno, vamos a poner buenos comandantes. Venga, vamos a atacar de nuevo. ¿Tendrás suficiente con eso? Es que estoy recuperando tropas. Tampoco no puedo... Ah, vale, vale. No lo podemos pedir para que al humo. No, no, eso lo pregunto. Es la ignorancia. ¿Por qué me ha ido tan mal? Opiniendo el predecesor. Ah, muy correcto. Bueno, señor, llevamos 23 minutos. Muy bien, pues... Habría que ir dejándolo antes de que explotes todo el todo. Sí. No sé, tú sabrás. ¿Pones pausa? Espero. Fajira dijo que dejó de llamarme durante un tiempo. El hombre dice... Te apuesto a esta manera de oro a que no puedes contraer la respiración hasta que me haya ido. ¿A que te mueres? Espero que no. ¿A que te mueres? ¿A que te mueres? ¿A que te mueres a quién es mi portesana? Creo que tengo yo con esto. Soy un niño. O sea, vamos mejor con ella. Vale. Pues bien, lo dejamos por aquí, chicos. Se lo siento en el canal de Xavi. Se está liando muy parda. Veremos si le conseguimos dar la vuelta a las dos guerras. En mi caso a las cuatro. Pero bueno. En fin. Cuatro guerras. Madre mía, qué locura. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.